Bueno, por un lado, yo no tenía una buena relación con su familia. La sensación es como que no le gustaba que fuera pareja de su hijo. Yo no quise que me controlaran de la forma que ellos hubieran querido. Son una familia muégano, que les gusta estar siempre juntos, que quieren estar toda la semana juntos. Y pues yo tengo otras miles de cosas que me gustan. ¿Y quieres tus espacios con tu pareja? Exacto. No, solo con mi pareja, o sea, yo con mi vida. Para él la familia era muy importante, su familia. Para él... Su familia... Sí, para él era yo creo que lo más importante. Y para él era yo creo que lo más importante. Y para él era yo creo que lo más importante. ¿Qué qué? ¿Conocen la canción que en su momento le dedicara Ingrid Coronado a su expareja Fernando del Solar? No, no te preocupes, aquí te la pongo. Esta es una canción con la que la conductora de televisión Ingrid Coronado trató de acallar o al menos aminorar todos los ataques que le llegaban a través de las redes sociales por su supuesto abandono al recién fallecido Fernando del Solar. La estrenó en el programa en el que ambos trabajaran. Venga la alegría, aquí te la dejo. ¡Venga la alegría, aquí te la dejo! 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 Entregué todo por completo Di mi alma y mi sol Te di mi cielo y lo sabe Dios Lo sabe Dios Me despido y no olvido Te bendigo y bendigo Cada instante De amor Solo la esperanza Te salva en medio del huracán Tengo la certeza que el tiempo Mostrará la verdad Dime Nadie te ha cuidado Tanto como yo Sabe el universo que dijiste adiós Dijiste adiós Dijiste adiós Pergué todo por completo Di mi alma y mi sol Te di mi cielo y lo sabe Dios Lo sabe Dios Me despido Y no olvido Te bendigo y bendigo Cada instante Te bendigo y bendigo Cada instante De amor De amor